Desde la cuesta del Portesuel Mirando abajo parece un sueño Pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Hay un ranchito sombría udiguera Y bajo el tala durmiendo un perro Y al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del ser Y al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del ser Paisajes de Catamarca Con mil distintos tonos de vera Pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Desde la cuesta del Portesuel Mirando abajo parece un sueño Pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Paisajes de Catamarca Hay un camino largo que baja y se pierde Hay un ranchito sombría udiguera Y bajo el tala durmiendo un perro Y al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del ser Y al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del ser Y al atardecer, cuando baja el sol Y al atardecer, cuando baja el sol Seguimos con los campos de Jordão Y a la minera va a estar con la Janete en la primera cabanilla Y a la segunda Ahora voy a mostrar de perto a cabanilla La entrada toda es temática Esta aquí tiene una coruja que es entalada, que cosa linda, ahora esta en la coruja, a Janet coleccionó la coruja, por eso ellos escogieron la coruja, y ahora estoy aquí con la Susa, no sé bien lo que es, pero debe ser un veado, no, aquí hay mucho zorro, que parece un lobo, al lado de la Susa apareció un lobo o zorro, vamos que vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.